Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a One Minute Lifetime Hoy estamos estrenando serie, vamos a empezar a subir tutoriales de fotografía que bastantes preguntas nos hacen siempre Muchos comentarios Comentando que cómo hacemos tal foto, tal lo otro Así que decidimos por qué no hacer por lo menos un vídeo por semana de un tutorial de fotografía Como ya habéis visto en el título, vamos a hablar de cómo hacer una foto a la galaxia que la hacemos bastante en el canal y siempre os interesó, así que vamos con eso Lo primero de todo es saber cómo se logra este tipo de fotografía Sobre todo, lo más importante es alejarnos de la ciudad Evitar todo tipo de contaminación lumínica que nos pueda afectar a la foto Tenemos que intentar ir a un sitio donde esté lo más oscuro posible Segundo, que no haya luna, eso es súper importante Recordar que la luna da mucha luz por la noche y sobre todo si está llena Contra menos luna podamos tener para hacer la foto, mucho mejor Así que dos cosas importantes Uno, alejarnos de la ciudad, ir a un sitio oscuro o intentar ir a un sitio donde no haya tanta contaminación lumínica como aquí Y dos, intentar hacer la foto cuando la luna esté lo más pequeña posible Los elementos más importantes para hacer este tipo de fotografía son Lo primero, una cámara que nos permita configurar los ajustes manualmente Más que nada la obturación para este tipo de foto Un trípode para que la foto no salga borrosa La obturación como va a estar en un tiempo bastante grande Cuantas más cosas se muevan, menos se va a ver Así que tiene que estar muy quieta la cámara, es muy importante Un objetivo gran angular Si no, un objetivo... Un lente gran angular de gran claridad que nos permita tener la mayor vista posible El punto más importante y el que todos estáis esperando son los ajustes ¿Qué ajustes le pongo a mi cámara para hacer la foto? Sobre todo, una ISO alta Velocidad de obturación lenta Nuestras fotos como pueden ser esta o esta Están hechas a 20-25 segundos de obturación Tercero, una abertura Ni muy muy abierta ni muy cerrada Cuarto y último punto es el enfoque Sobre todo, recordar que estamos haciendo fotos a las estrellas Así que el enfoque va a ser el enfoque infinito No queremos enfocar nada y estar cerca Queremos ver las estrellas Así que recordar, enfoque infinito Repaso general rápido Es los elementos, la cámara, el trípode gran angular de gran claridad No está en un lugar con mucha contaminación lumínica Y los ajustes que bueno, ya los acaban de ver Así que eso es todo lo que necesitamos en general Después pueden variar un par de cositas Pero eso ya va a gusto de cada uno Por último nos gustaría que si de este tutorial les sirvió para algo Es que nos manden a nuestros Instagram personales Las fotos que hagan ustedes con estos ajustes que les dimos Y que nos pasen sus pruebas Y que podamos ver todo lo que están haciendo Eso sería bastante interesante, ¿no? Sí, ya sea al Instagram de Facu Al de Jet que no está con nosotros Pero bueno, saldrá en otros tutoriales o al mío Así que perfecto, nos vemos en un próximo tutorial la semana que viene Chau! 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 Chau!